La politromía y con un beso se despierta el sol El sol pendía como un diamante, casi me ciega su reflector El siempre ha sido todo derramante, de luz de baño de vacador No le pusimos con importantes, ahora le siga besa la flor Siempre la gente con fascinante, en si germina como el amor Es tu diño el universo, de mi diño el vaso infinito Y si hay algo explicito, con que me gusta adornar Que tu ven y me fui a embriagar, y en este topo inverso Fueron, brotando los besos y naciones del mar Es tu diño el universo, de mi diño el vaso infinito Y si hay algo explicito, con que me gusta adornar Que tu ven y me fui a embriagar, y en este topo inverso Fueron, brotando los besos y naciones del madrigal Todo el palmar, el viento de árbola, silba la brisa en el topo tal Rumor de besos en cada hora, besos de arena de sol y sal El agua agita una barca ahora, y hasta la playa llego a carpar Y si hay algo explicito, con que me gusta adornar Que tu ven y me fui a embriagar, y en este topo inverso Fueron, brotando los besos y naciones del madrigal Es tu diño el universo, de mi diño el vaso infinito Y si hay algo explicito, con que me gusta adornar Que tu ven y me fui a embriagar, y en este topo inverso Fueron, brotando los besos y naciones del madrigal Algo en tus fotos y naciones del duro, un atractivo muy especial Ella se coge un cierto estuvo, que el alma enviara y hace soñar El espía de matoñar, perrudo, que nunca deja de despeñar El sonrido y un marito estrujo, que verla siempre verá saquear Es tu diño el universo, y en este topo inverso Y si hay algo explicito, con que me gusta adornar Que tu ven y me fui a embriagar, y en este topo inverso Fueron, brotando los besos y naciones del madrigal Es tu diño el universo, y en este topo inverso Y si hay algo explicito, con que me gusta adornar Que tu ven y me fui a embriagar, y en este topo inverso Fueron, brotando los besos y naciones del madrigal Fueron, brotando los besos y naciones del madrigal Fueron, brotando los besos y naciones del madrigal